Ebook, conviértase en un aventurero del internet. ¿Quieres aprender cómo ganar mucho dinero y quieres ganarlo utilizando internet? ¿Cómo te va a ayudar este material a tener un negocio más rentable en el 2012? Estos son los temas que descubrirás dentro de este interesante material. Primero, ¿qué es lo que significa tener un nombre? ¿Por qué necesitas un buen nombre? ¿Cómo seleccionar un nombre de dominio? ¿Cómo identificarte? ¿Quién es tu aliado de confianza? Hospedaje web, seleccionando un hospedaje web, los fundamentos del diseño web, diseñadores de sitios web, escritores y tu propio equipo de contacto. ¿También quieres saber cómo hacer que las personas vengan a ti? Vas a descubrir cómo funcionan los motores de búsquedas, cómo atraer las personas hacia ti, qué no puedes hacer, compartir enlaces con otros y varios sitios adicionales. También vas a descubrir dónde encontrar los clientes, fundamentos del mercadeo, listas de correo, contestadores automáticos, cartas de ventas, artículos, los medios de prensa locales, blogs, productos informativos, regalos y foros. También vas a descubrir cómo vas a recibir el dinero, programación de pagos, sistemas de pagos, AdWords, un sistema de donación, otras opciones de pago. ¿Cómo obtener más dinero y clientes que paguen? Consigue personas que te ayuden a mercadear, creando los afiliados, utilizar los afiliados para darte a conocer, medios sociales de comunicación, consejos y trucos para aprovechar al máximo los medios sociales, Facebook y Twitter. ¿Crees que estos temas pueden ayudarte en el 2012?